Muy buenos días a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 6 del 185 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Detenciones Arbitrarias y Situación de las Personas Privadas de Libertad en el Estado de Excepción en El Salvador, y fue solicitada por la Amnistía Internacional, Cristo Sal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Servicio Social Pasionista. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy Presidenta de la Comisión Interamericana y Relatora de País para El Salvador. Me acompañan en esta oportunidad el Comisionado Estuardo Rallón, primer Vicepresidente de la Comisión, Relator para las Personas Privadas de Libertad, el Comisionado Joel Hernández y el Comisionado Carlos Bernal. También se encuentran presentes en la audiencia la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, María Claudia Pulido, la Relatora Especial Desca, Soledad García, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Baco. Quiero iniciar con un cordial saludo a la sociedad civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador en esta audiencia, pese a que fue oportunamente notificado, sin embargo, el Estado ha declinado su participación. Dicho esto, vamos a iniciar la audiencia. La sociedad civil tendrá una primera intervención por 30 minutos, luego la Comisión Interamericana también por 30 minutos, y luego haremos 30 minutos de comentarios finales y cierre por parte de la comisión. Dicho esto, tiene la palabra las organizaciones de la sociedad civil. Buenos días, Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista. Lamentamos que el Estado salvadoreño no se haya presentado a esta audiencia. Esta parece ser una muestra más del desinterés por rendir cuentas respecto a las graves denuncias de violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en el país. De nuevo, el Estado salvadoreño rehuye a dar explicación a las víctimas de los abusos estatales y reduce su presencia en los espacios de escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo cual nos preocupa aún más frente a la deriva autoritaria en la que nos encontramos en El Salvador. Sin embargo, queremos agradecer el espacio otorgado a partir de la solicitud de siete organizaciones de derechos humanos para presentar a esta comisión nuestras preocupaciones en torno a las denuncias de detenciones arbitrarias, la situación de personas privadas de libertad y los impactos en los derechos humanos a partir de la implementación de un estado de excepción en el país. En abril de este año, la Policía Nacional Civil se presentó a la casa de la familia Pérez, en San Salvador. Preguntaron quiénes vivían en la casa y pidieron llamar a los dos hijos que se encontraban ausentes. Al llegar estos, la policía los trasladó a una delegación cercana y los retuvo indicando que regresarían pronto. Los dos fueron detenidos. La familia mencionó que ellos ya habían sido amenazados por uno de los policías, ya que habían denunciado abusos de su parte. En el mes de junio, la familia fue notificada de la muerte de uno de sus hijos, sin mayor detalle sobre su causa mientras se encontraba en un centro penitenciario. Danilo, de 20 años de edad, tuvo que huir de su casa luego de que su madre y sus dos hermanas fueran detenidas. Su mamá había denunciado a unos policías años antes. Estos llegaron en abril a su casa y la detuvieron. Danilo, junto con sus hermanas, denunciaron el hecho, pero pronto comenzaron a sufrir amenazas y acoso constante por parte de la policía. Él ha tenido que asumir el cuidado de sus hermanos menores y nuevamente ha sufrido desplazamiento interno debido a los abusos de la policía. El 10 de junio, un hombre de 38 años fue detenido por miembros de la Fuerza Armada de San Salvador. Según varios testigos, el hombre fue golpeado reiteradamente por militares, causándole graves lesiones que provocaron su traslado a un hospital nacional. Ahí falleció a causa de la golpiza. En ese mismo mes, un joven de tan solo 22 años y con discapacidad intelectual fue detenido por soldados. Le quitaron su celular, lo hincaron y le colocaron una rodilla sobre su cabeza. Un agente policial le golpeó la cara y le dio una patada en la espalda, a pesar de que los testigos le rogaban que no lo golpeara, que era inocente. El soldado respondió amenazándoles con detenerles por agrupaciones ilícitas si no se iban a sus casas. Las organizaciones de derechos humanos que sufrimos constantes ataques de representantes del Estado salvadoreño, entre ellos el mismo presidente Nayib Bukele, hemos documentado 4.071 casos de presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas durante el Estado de excepción. La familia Pérez no tiene ese apellido. Danilo es otro nombre ficticio. Se han cambiado porque todas estas personas tienen miedo a represalias. Tampoco podemos decir el lugar de estos hechos, ni la hora, ni quiénes son los testigos o las víctimas. Estas familias tienen temor de que la policía llegue y les detenga, o que su familiar ya detenido sufra las repercusiones de denunciar estos abusos. El Salvador tiene 212 días en un Estado de excepción que se ha convertido en la restricción inconstitucional, inconvencional y permanente de derechos humanos. El pasado 14 de octubre, la Asamblea Legislativa prorrogó por séptima vez la solicitud del Ejecutivo para mantener un mes más la suspensión de derechos a toda la población salvadoreña. Hasta el 14 de octubre, el gobierno reportaba 55.062 personas detenidas. Y aunque el discurso gubernamental insista de que estas personas forman parte o colaboran con pandillas, las organizaciones seguimos registrando denuncias de patrones ilegales y arbitrarios de detención, malostratos, torturas, amenazas y muertes de personas a manos del Estado salvadoreño. A continuación, expondremos más detalles sobre la situación de las víctimas de los abusos que ha ocasionado el Estado de excepción. No sin antes omitir que hay 80 familias que todavía esperan respuesta del Estado salvadoreño sobre la muerte de su familiar mientras han estado bajo custodia estatal. Doy la palabra a Zaira Navas de Cristo Sal. Muy buenos días. El Salvador es ahora el país con más personas privadas de libertad en el mundo, con una tasa de 2.144, 67 personas recluidas por cada 100.000 habitantes. Hasta el mes de marzo se reportaban 39.500 personas privadas de libertad. Y de acuerdo con las cifras gubernamentales, entre el 27 de marzo y el 14 de octubre se capturó a 55.062, es decir, que hay 94.562 personas detenidas en el país. Sin embargo, la capacidad instalada de los centros penales hasta febrero de 2021 era de 30.864 plazas, de tal forma que la sobrepoblación y el hacinamiento son descomunales e implican condiciones indignas, inhumanas y degradantes para quienes están recluidos en el país. El Estado de El Salvador implementa una política criminal que privilegia el encarcelamiento como medida predominante de respuesta al delito, haciendo uso del régimen de excepción ante la incapacidad de formular e implementar políticas integrales de seguridad. El resultado es que miles de personas han sido detenidas sin investigación previa. Llevan así más de seis meses. Muchas de ellas son inocentes. La sobrepoblación ha generado descontrol en la administración penitenciaria y en la misma policía. Desde finales de abril, tanto la detención administrativa como la provisional se cumplen en los centros penales del país. Las bartolinas policiales estaban desbordadas, se mezclaban personas adultas con menores de edad, hombres, mujeres y población LGBTQI+. Tanto la sobrepoblación como el hacinamiento provocan riñas, enfermedades, castigos corporales y violencia psicológica provocadas por los internos, pero también por las autoridades, entre otras graves violaciones a sus derechos, lo que ha obligado a las autoridades a realizar constantes traslados. En el mes de septiembre, las mujeres recluidas en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Ilopango, conocido como cárcel de mujeres, fueron enviadas a centros penales destinados para hombres. Este centro, que era para mujeres, ahora es ocupado por hombres. Las familias no fueron informadas de estos traslados, ni de los centros a los que se transfirió a hombres y mujeres. Por otra parte, la falta de atención en salud, provisión de medicamentos y tratamientos especializados a las personas recluidas, incluidas las que padecen enfermedades crónicas o graves, han provocado muertes y agravamiento de enfermedades y padecimientos previos y adquiridos en los penales. El gobierno no provee medicamentos, son las familias las que deben comprarlos. Solo se permite el ingreso de tratamientos y medicamentos especializados con receta médica, pero las familias no siempre pueden adquirir la prescripción médica, particularmente para pacientes psiquiátricos, ya que son medicamentos controlados. Igualmente, la falta de recursos económicos hace difícil que muchas familias puedan adquirir y llevar las medicinas hasta los establecimientos penitenciarios. Especialmente preocupante es la situación de las personas viviendo con VIH-SIDA. Llamamos la atención a la Honorable Comisión por la situación particular de las mujeres, quienes en su condición de familiares de personas detenidas son proveedoras y cuidadoras del grupo familiar. Además, asumen la localización, provisión de insumos y búsqueda de justicia para sus detenidos. En el caso de las mujeres detenidas, en su mayoría son acusadas de ser colaboradoras de pandillas, sin que existan investigaciones previas y obviando que pueden haber sido sometidas por miembros de estas estructuras, utilizadas como esclavas sexuales, obligadas a cuidar hijos e hijas de pandilleros, a trasladar droga o cobrar extorsiones. Por tanto, son víctimas de las pandillas y del Estado. La detención administrativa en Bartolinas Policiales ha sido extrema, sin agua para consumo y aseo personal, sin acceso a servicios sanitarios y medicamentos. Las condiciones de reclusión en cárcel de mujeres han sido violatorias a la dignidad, intimidad, integridad física, psicológica y sexual, así como la alimentación, salud, entre otros derechos vulnerados. El hacinamiento generó situaciones críticas. Hasta 100 mujeres en una misma celda durmiendo en el suelo. Se raciona el agua a un vaso diario, el uso del servicio sanitario a dos veces al día. No se les permite ir al servicio sanitario durante las noches. El encierro es permanente, no se recibe sol ni se hace ejercicios, lo cual provoca crisis emocionales principalmente en adultas mayores. También se ha conocido sobre el uso frecuente del aislamiento en celdas de castigo, donde se limita la alimentación y se contraen enfermedades respiratorias y de la piel. Quiero recordar que actualmente 80 familias salvadoreñas todavía esperan respuesta de las autoridades gubernamentales sobre la muerte de su familiar. A continuación, le doy la palabra a Sonia Rubio, de DPLF. Muy buenos días. A continuación, me voy a referir a tres tipos de violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el marco del estado de excepción y que son las que nos más preocupan a las organizaciones solicitantes. Estas son las detenciones arbitrarias, los hechos constitutivos de torturas o malos tratos y, por supuesto, las muertes de personas detenidas en centros penitenciarios. Respecto a las detenciones arbitrarias, como es de conocimiento de esta comisión, desde la entrada de vigor del estado de excepción, se han llevado a cabo operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada que han dejado como resultado a 55.062 personas detenidas. En la práctica, muchas de estas detenciones son de jóvenes por el simple hecho de vivir en zonas pobres o con presencia de pandillas y, en otros casos, únicamente por vestirse de cierta forma asociada con estructuras de pandillas o por tener tatuajes. Como se ha dicho antes, desde el inicio del estado de excepción a la fecha, las organizaciones solicitantes hemos recibido 4.071 denuncias sobre estos hechos, que en la mayoría podrían constituir detenciones ilegales y o arbitrarias. Si bien, en principio, estas detenciones deberían de basarse en delitos y procedimientos establecidos en la legislación vigente, no cumplen con los requisitos mínimos en la materia, como contar con una orden de detención o estar en flagrancia. Más bien, se realizan sin evidencia de la comisión de un delito e ir respetando todas las garantías del debido proceso. Esta situación se ha puesto de conocimiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, quien recientemente, junto a otros mecanismos de protección de Naciones Unidas, enviaron una comunicación al estado de El Salvador, requiriendo más información y expresando su preocupación sobre las posibles graves violaciones a los derechos humanos que ha provocado el régimen de excepción. Además, hemos documentado que las autoridades estatales se niegan a proporcionar información de la detención o paradero de las personas privadas de libertad, ya sea a sus familiares, a abogados u a organizaciones de derechos humanos, lo que podría estar dando cuenta que están ocurriendo detenciones secretas en el país. A esto se le suma la limitada o nulo acceso a la defensa jurídica y las pocas posibilidades de estas personas de obtener una revisión judicial justa a su detención, dado el escenario de cooptación política del sistema de administración de justicia. Sobre la tortura, las organizaciones solicitantes hemos documentado casos que permiten concluir que muy probablemente el estado salvadoreño está incumpliendo con su obligación de prohibir y o tolerar la tortura, especialmente el interior de los centros de detención policial y los centros penitenciarios, ya sea a manos de custodios, a manos de personas pertenecientes de pantías u otros reclusos, con la tolerancia y adquisencia de los funcionarios públicos. Las organizaciones solicitantes también han registrado casos de personas que una vez detenidas han sido sometidas a golpe por policías y militares luego de haber sido sacadas de sus viviendas o lugares de trabajo. Igualmente, se ha reportado prácticas de abuso contra la población de diversidad sexual y mujeres, acompañadas de acoso u hostigamiento previo a las detenciones. Existen fuertes indicios que estas prácticas son más frecuentes en algunos centros de detención, tal como el Centro Penal Esperanza, conocido como Mariona. Según testimonios de personas que fueron recluidos en este centro penitenciario, muchos detenidos son golpeados por otros reclusos o custodios. Esta situación ha sido denunciada a las autoridades por las familias de las personas detenidas. Sin embargo, a la fecha no se han realizado las investigaciones respectivas a fin de sancionar a los responsables. Por último, sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal, a la fecha se contabilizan alrededor de 80 personas fallecidas. Según información disponible, estas muertes se han producido por golpizas de agentes custodios o de otros internos, o por falta de atención médica y o previsión de medicamentos en caso de enfermedades adquiridas dentro de los mismos centros de detención o ya sea también por enfermedades crónicas. Entre los aspectos más alarmantes de esta situación están que, por un lado, a la fecha no se conocen investigaciones ex oficio para esclarecer este tipo de hechos y, por otro, la falta de información o notificación de estos decesos a sus familiares, dando por resultado que algunas personas han terminado en fosas comunes, como el caso de Henry Joya, expuesto por medios de comunicación, quien fue exhumado luego de estar 103 días en una fosa común en un cementerio de San Salvador. Uno de los incumplimientos más graves del estado salvadoreño es que no se da cuenta de las causas de estas muertes, ni se han adoptado las medidas efectivas y diligentes de las que están obligados para evitar que estas sucedan. Por último, las autoridades estatales continúan atacando abiertamente a quienes criticamos esta grave situación y siguen utilizando las redes sociales para estigmatizar a representantes de sociedad civil y a los mismos organismos internacionales de protección de derechos humanos. No quiero finalizar mi intervención sin resaltar que a la fecha más de 80 familias todavía esperan respuesta del estado salvadoreño sobre la muerte de su familiar. A continuación, le cedo la palabra a Henry Pino de FESPAD, que expondrá la respuesta estatal frente a esta realidad. Buenos días. En mi intervención me referiré a la respuesta estatal en el marco del estado de excepción. En cuanto a la actividad del órgano legislativo, este ha realizado múltiples reformas a los cuerpos normativos penales que sumados a la estrategia gubernamental de guerra contra las bandillas ha provocado masivas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas de forma arbitraria e ilegal. Específicamente a las normas del debido proceso, incluida la protección judicial. En cuanto al juzgamiento de las personas detenidas, desde el inicio del estado de excepción, el desarrollo de las audiencias judiciales se ha caracterizado por su masividad, siendo su punto máximo de hasta 600 personas en una sola audiencia, lo que transgrede el derecho de defensa y la presunción de inocencia de las personas detenidas. Sumado al hecho que se realizan de forma virtual, en esta se inhibe el derecho a la defensa material, pues se limita la defensa técnica a cinco minutos por persona. Asimismo, se ha constatado que en todos los casos no se individualiza a las personas detenidas ni se determina la responsabilidad o grado de participación en hechos delictivos y se decreta, sin ningún fundamento jurídico válido, la detención provisional por seis meses. En cuanto al proceder de la Fiscalía General, debemos sostener los requerimientos fiscales representados, es decir, los escritos donde se justifica la persecución penal contra las personas detenidas, incumplen con los mínimos establecidos por la ley, carecen de elementos subjetivos y atribuyen de forma generalizada el mismo tipo penal a todas las personas detenidas, debido a que la falta de investigación diligente no les permite vincular a cada persona con un delito adquisitivo. Sobre la defensa pública, ha dejado de proporcionar y recibir información útil en los casos a familiares de personas detenidas. Ilustrativo es que se ha documentado casos en que los familiares han notificado que la defensa pública no puede ser asignada hasta después de seis meses. También se han recibido denuncias sobre maltratos y expresiones discriminatorias por parte de defensores públicos a familiares de detenidos. Asimismo, es importante mencionar el tenoso papel que ha jugado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien ha negado la existencia de violaciones a derechos humanos de personas detenidas durante el estado de excepción, lo que contrastó con los casos documentados por las organizaciones solicitantes y a la fecha ha evitado realizar pronunciamientos contundentes en la materia. Por otro lado, la Dirección General de Centros Penales se ha caracterizado en los últimos años por su opacidad y el incumplimiento de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien este patrón comenzó en marzo de 2021 cuando dejó de publicar de forma oficiosa información sobre población carcelaria, este incumplimiento se agudizó meses después cuando dejó de contestar peticiones individuales de información pública. Este año, ya en el marco del régimen de excepción, se ha intentado, en más de una ocasión, realizar solicitudes de acceso, sin embargo, no se ha obtenido respuesta. Antes de cerrar mi intervención, quiero recordar que actualmente 80 familias salvadoreñas todavía esperan respuesta de las autoridades estatales sobre la muerte de su familiar. Cedo el uso de la palabra a Belisa Guerrero de ABC Internacional que hará nuestro auditorio. Ante lo expuesto con anterioridad, las organizaciones solicitantes de esta audiencia pedimos a la Comisión Interamericana que 1. Ante la falta de comparecencia del Estado, urja a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación de derechos humanos en el país y a redoblar sus esfuerzos para que El Salvador se mantenga abierto al necesario escrutinio internacional. 2. Continúa monitoreando la situación de derechos humanos en El Salvador bajo el estado de excepción e insta sus relatorías temáticas a trabajar de forma articulada para verificar a las condiciones de detención de las personas privadas de libertad para evitar la vulneración de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 25 y 26 de la Convención Americana. B. Las condiciones de niños, niñas y adolescentes así como de las mujeres y miembros de la comunidad LGBTI detenidos y de las reformas legales que impactan sus derechos. C. La situación de las personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia para que puedan realizar su trabajo sin temor a represalias. 3. En virtud de la gravedad de los hechos expuestos a lo largo de esta audiencia reiteramos el pedido realizado durante el 184 periodo de sesiones relativo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 59.6.b del reglamento de la CIDH para que ésta considera la inclusión de El Salvador en el capítulo 4.b de su informe anual del próximo año. 4. Exhorta al Estado salvadoreño a que A. Derogue el decreto de estado de excepción y toda la normativa violatoria de derechos humanos aprobada en este contexto. B. Realiza una situación una investigación seria exhaustiva e imparcial de las personas que han perdido la vida bajo custodia estatal así como de quienes han sufrido violaciones a su integridad personal incluida los malos tratos y la tortura. C. Cumpla con las normas del debido proceso y las garantías judiciales incluyendo la eficacia de los recursos judiciales contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana para no propiciar detenciones arbitrarias masivas y procesamiento penal indiscriminado. D. Crea una política pública de reparación integral incluyendo las medidas de no repetición para las víctimas de violaciones a derechos humanos en este contexto. E. Garantiza la independencia e imparcialidad de las personas operadoras de justicia y de quienes desde diversas instituciones ejercen fusiones de fiscalización y control. F. Se abstenga del uso de lenguaje estigmatizante desde las más altas autoridades del Estado en contra de personas defensoras de derechos humanos. y G. Brinde anuencia para que la CIDH y otros mecanismos internacionales de derechos humanos visiten el país a fin de verificar primero la situación de las personas privadas de libertad en los centros de detención. Segundo el cumplimiento de las normas del debido proceso por medio de la observación de audiencias judiciales. Y tercero el desarrollo de las investigaciones penales llevadas a cabo de quienes perdieron la vida bajo custodia estatal. Por último quiero recordar que a la fecha existen 80 familias que aún esperan saber las circunstancias en que su familiar murió mientras estaba bajo custodia del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad civil. Va a iniciar su participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido le pregunto en primer lugar al primer vicepresidente comisionado Estuardo Rallón si tiene preguntas por favor. Sí, muchas gracias presidenta. Muy buen día a distinguidos representantes de organizaciones de sociedad civil en esta audiencia donde lamentamos la ausencia de El Salvador precisamente este es un espacio en el marco del sistema interamericano de protección de derechos humanos en donde es para abordar y estar abiertos a un escrutinio en materia de derechos humanos como bien se ha mencionado y se ha solicitado por varios representantes. segundo en mi carácter de relator de personas pegadas de libertad y combate a la tortura indicar que lo que escuchamos en esta audiencia es una situación dramática alarmante condenable y se nos está indicando que existen de manera diría sistemática una serie de detenciones arbitrarias sobre las cuales se detiene una persona muchas veces hasta por la forma en que puede estar vestida o el lugar donde reside algo que sin duda alguna pone en riesgo de que esas detenciones arbitrarias le pueda ocurrir a cualquier ciudadano que esté conduciendo o saliéndose a trabajar a ir a un lugar a un centro de salud o simplemente haciendo uso de su libertad de locomoción por otro lado denuncias muy claras también de digamos tortura en el caso de las detenciones arbitrarias se mencionaba que alrededor de 4.071 denuncias en el caso de la tortura cuando se expuso ese punto se indicaba que existen una serie de indicios de que El Salvador esté incumpliendo la prohibición de digamos efectuar tortura o tolerar la tortura entonces aprovecharía este comentario además de condenar los hechos para preguntar a la sociedad si hay algún dato o se lleva algún registro de estas denuncias sobre la temática de tortura la cual han hecho referencia el otro aspecto que también quiero señalar y condenar gravemente es que han muerto muchas personas en centros donde según los estándares interamericanos el estado tiene que garantizar su vida y su integridad física alrededor de 80 familias mencionaron más y algunos representantes de las organizaciones están esperando aún respuesta porque sus familiares han muerto y aquí me gustaría preguntar además de esa angustia de esa espera de este hecho condenable que es lo que cuál es la posición del ministerio público hay alguna investigación o simplemente hay una imposibilidad o falta de voluntad de investigar estos hechos es una pregunta que tengo me gustaría escuchar la percepción de los representantes sobre los temas de investigación para esclarecer pues la muerte de estas personas y por otro lado pues reiterar el compromiso de la comisión de seguir monitoreando la situación tomar nota de todas las peticiones que se han efectuado y hacer un llamado seguramente la comisión ya lo ha hecho y lo continuará haciendo un llamado a que no se normalice para nada esta situación sino que sea una voz no solo de la comisión sino a nivel internacional de que deben respetarse los estándares internacionales e interamericanos en materia de personas que estén privadas de libertad ya que el estado es garante de su vida garante de su integridad y hay condiciones básicas y mínimas para que no se dé un trato cruel inhumano o degradante en los centros de detención así que continuaremos con esa labor de monitoreo y de conducta únicamente presidenta muchas gracias muchas gracias le consulto al comisionado joel hernández por favor sí gracias gracias presidenta empiezo por agradecer a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes por su solicitud de audiencia me da gusto que la comisión la haya concedido este sin lugar de dudas es un tema de suma preocupación no solamente para el salvador sino lo es para la región en su conjunto la manera en la cual se están aplicando medidas extraordinarias en perjuicio de una de una población la población carcelaria la población privada privada de la de la libertad lamento como muchos ya lo han hecho la ausencia del estado confío sin embargo que alguna autoridad estatal esté dando seguimiento a esta audiencia a través de de los medios electrónicos porque es muy importante es muy importante que conozcan estas denuncias que hace la sociedad civil este trabajo que se ha venido realizando para venir documentando cada una de estas de estas situaciones y creo que también servirá para poner de manifiesto la importancia de que tanto sociedad civil como estado se encuentren presentes en estos espacios para facilitar el diálogo y para poder tener un mejor entendimiento de lo que sucede aquí hay muchas muchos temas que se han puesto de manifiesto y no nos vamos a quedar sin la respuesta este del estado dicho esto yo quisiera centrar mi intervención en dos en dos aspectos uno que tiene que ver con la situación de las personas privadas de libertad y la otra con los mecanismos de monitoreo en el primer punto ustedes saben bien que la comisión realizó una visita in loco al país en el en dos mil diecinueve diciembre dos mil diecinueve yo en aquella época tenía la responsabilidad de la relatoria de personas privadas de libertad y visitamos Bartolinas y también centros de detención y encontramos una situación realmente preocupante la cual está reflejada en el informe y que hoy esa situación todo parece indicar que sea sumamente deteriorado aquí me gustaría saber cómo se aplican las medidas extraordinarias para las personas que se encuentran en centros de detención policial pues decir en las llamadas Bartolinas cuáles son los tiempos legales para que una persona permanezca ahí antes de que sea objeto de una de una acusación formal el segundo tema tiene que ver con el monitoreo nos queda todos claro que en toda sociedad democrática debe de existir rendición de cuentas y que esta rendición de cuentas tiene que hacerse en primer lugar ante los órganos nacionales pero de manera complementaria ante los organismos internacionales hemos conocido que el presidente Bukele ha solicitado a la nueva procuradora de derechos humanos que lleve a cabo una evaluación de la de la de la situación si ustedes tienen información sobre la manera en la cual la procuradora va a realizar esta esta evaluación sería muy importante muy importante conocerla me gustaría a mí también saber y creo que ya que el señor Henry nos adelantó información quisiera saber también cómo las organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de poder llevar a cabo una visita a Bartolinas una visita a los centros de detención y poder verificar la situación de las personas privadas de libertad en el ámbito internacional celebro que el grupo de trabajo sobre desaparición forza sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas haya hecho un pronunciamiento junto con otros procedimientos especiales aquí mi mi llamado a la sociedad civil es de que desde luego además de recurrir a la CDH continúen haciéndolo con los procedimientos especiales de Naciones Unidas porque este este es un tema que nos que nos compromete a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos yo lamento lamento que El Salvador no sea un estado parte del protocolo opcional de la convención contra la tortura porque de serlo de serlo entonces habría un mecanismo nacional de prevención de la tortura al interior de El Salvador y a su vez el la el subcomité contra la tortura podría llevar a cabo este visita sin loco quiero aquí resaltar mi mi idea la importancia de que exista una rendición de cuentas frente a organismos nacionales pero también frente a organismos internacionales como una muestra del compromiso del del estado de aplicar políticas públicas en materia penal acorde a los más altos estándares interamericanos de protección de las personas este privadas de la libertad si no avanzamos si El Salvador no avanza en esa en esa este dirección no no esté la comunidad internacional no va a poder tener los elementos de juicio para poder entender bien cuáles son los efectos de estas medidas extraordinarias gracias presidenta muchas gracias y le doy la palabra al comisionado Bernal muchas gracias presidenta pues yo también quisiera agradecer por la por la posibilidad de participar en esta audiencia o agradecer a las organizaciones de la sociedad civil por la información que nos brindan que detalla de una de una manera muy ilustrativa para nosotros esta situación que se está viviendo en El Salvador no solamente en relación con las detenciones arbitrarias sino con todo el entorno de derechos humanos que rodea o que circunda a esas detenciones arbitrarias también pues hecho de menos la presencia del estado porque el objetivo de estas audiencias es efectivamente crear un diálogo acerca de maneras para salir de un conflicto salir de una situación de vulneración de derechos humanos y yo sí creo que la mejor manera de alcanzar eso es mediante el diálogo yo quisiera sumarme a la a la pregunta del del comisionado Hernández que me parece muy muy importante y es el de qué instrumentos judiciales y extrajudiciales existen hoy día dentro de El Salvador para proteger los derechos humanos sobre cuyas violaciones aquí hemos sido informados si esos mecanismos son en realidad independientes o si están coartados esa sería mi primera pregunta sobre todo apuntaría a la independencia de esos mecanismos la independencia por ejemplo de la procuraduría la independencia del poder judicial o si se trata de pues de mecanismos que no son independientes y en segundo lugar mire yo creo que en esto estamos todos de acuerdo no hay no hay nada que justifique la tortura no hay nada que justifique la desaparición forzada no hay nada que justifique las detenciones arbitrarias dentro de ese contexto y partiendo de esa apreciación yo quisiera pedir el punto de vista de los peticionarios me resultaría muy ilustrativo entender el punto de vista de los peticionarios sobre una afirmación que el Estado no la hace porque no está presente pero una afirmación que constantemente se puede leer en los periódicos y es que la explicación que da el Estado es que esta es la única manera de proteger los derechos del resto de la población es decir que esta es la manera de poner orden de parar los homicidios y eso es lo que se lee todos los días en los periódicos entonces yo quisiera saber para mí resultaría muy valioso tener el punto de vista de los peticionarios acerca de ese argumento que se lee en los medios de comunicación junto a cifras que publicitan reducción en tasas de homicidios y de otras cosas entonces quisiera pedir el punto de vista de ustedes y desde luego me solidarizo con ustedes y les doy las gracias por estar aquí muchas gracias muchas gracias comisionado voy a ser yo ahora uso de la palabra quería hacer alguna reflexión general primero ya hemos lamentado la ausencia del estado y aquí quería recordar algo como los estados que forman parte del sistema interamericano voluntariamente y son parte de la OEA ceden su soberanía de esta manera voluntariamente por una defensa del bien mayor que son los derechos de las personas en el caso concreto de la Comisión Interamericana que es un órgano principal de la OEA que existe incluso antes de la Convención Americana nuestro rol es este observar monitorear la defensa de los derechos humanos y la audiencia estas audiencias son mecanismos que la Comisión tiene así que como han dicho mis colegas del resto del equipo estoy segura que está de acuerdo lamentable que el estado no se haya presentado en segundo lugar también hay una reflexión sobre el tema de los estados de excepción como lo dice su nombre son estados excepcionales pero cuando el estado de excepción se vuelve una regla creo que tenemos un problema grave la propia Convención Americana en su artículo 27 permite estos estados de excepción pero con limitaciones en primer lugar no puede avalarse mediante estos estados de excepción ninguna situación discriminatoria como puede ser detener a personas solamente por su apariencia en segundo lugar bajo ninguna circunstancia los recursos internos pueden ser suspendidos de acuerdo y en son situaciones excepcionales y las normas de Yuskoges las normas imperativas como es la prohibición de la tortura más allá de los tratados la prohibición de la la protección del derecho a la vida no pueden suspenderse entonces cuando el estado de excepción se vuelve ya una regla tenemos problemas graves y en tercer lugar en esta audiencia que es sobre el tema de estados de excepción y detenciones arbitrarias y es muy importante la denominación detenciones arbitrales porque no son detenciones que estén en el marco de la normatividad sino arbitrarias también es muy importante la situación de las personas privadas de libertad y aquí quiero hacer preguntas más puntuales yo sé que ustedes ya las han dicho porque estoy recordando hace una semana la Corte Interamericana publicó la opinión consultiva 29 sobre enfoques diferenciales de personas privadas de libertad y si bien con la convención americana como para entender cuáles son los estándares sí yo recomendaría mucho al Estado y en general a que se conozca esta opinión consultiva porque tiene protección específica por ejemplo para población LGTBI para la situación de las mujeres y esta opinión consultiva que es un estándar parte de reconocer algo muy básico como la situación de desigualdad y discriminación y acto que fuera de la prisión se traslada a los penitenciarios y en esa línea quería preguntarles con mayor detalle ustedes ya lo mencionaron pero con mayor detalle la situación de las mujeres que están detenidas un principio básico que además está en todo también está la opinión consultiva es la separación entre hombres y mujeres en los espacios de prisión entonces cuál es la situación de las mujeres detenidas cuál es la situación particular sobre su salud sexual y reproductiva cuál es la situación de mujeres en estado de embarazo que hayan sido detenidas con hijos pero adicionalmente y ustedes también lo mencionaron de las mujeres detenidas las mujeres parejas familiares de las personas detenidas que están asumiendo la búsqueda cuáles son los riesgos específicos que están cuando van a visitar en el caso que les dejen que no les dejan o cuando van a pedir información sobre las personas detenidas entonces esta situación que es de bastante gravedad nos ayudaría mucho tener estos detalles desde la información que ustedes están recibiendo y aprovecho para hacer una pregunta adicional y es el riesgo que están sufriendo las organizaciones que están denunciando la situación de detenciones arbitrarias en el caso de las personas privadas de libertad tenemos todavía algunos minutos le pregunto al secretario ejecutivo de monitoreo si tiene alguna pregunta adicional muchas gracias presidenta muy amable un saludo muy especial a todas las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que están siguiendo esta audiencia indicar que la comisión viene dando un seguimiento muy cercano desde marzo justamente ha emitido comunicados de prensa en abril en junio ha emitido una carta artículo 41 al estado de El Salvador que fue respondida con información sobre los elementos que tenían que ver con los alcances del estado de emergencia y la situación de las personas privadas de la libertad los recursos pero hay un elemento que para el trabajo que venimos haciendo en la secretaría ejecutiva adjunto en apoyo a las comisiones de fundamental importancia y tiene que ver con el tema del acceso a la justicia y tiene que ver con el tema de las audiencias masivas si pudieran profundizar cómo se realizan este tipo de audiencias masivas el tipo de cargos que se están formulando nos planteaban que el ejercicio de defensa no se podía hacer por más de cinco minutos qué tipo de las resoluciones de las decisiones judiciales de qué manera están siendo sustentadas para dar esta detención y qué tipo de medidas está implementando el poder judicial es decir medidas de detención preventiva por qué tiempo y si se está manteniendo o no y otro aspecto sobre todo en el caso de Amnistía Internacional que tiene una visión internacional y regional de la situación de derechos de las personas en la región si existen otra situación en otros países de la región donde se estén observando este tipo de detenciones masivas audiencias masivas o sea cuáles son las especialidades que diferencia la situación del Salvador de otros países de la región muchas gracias presidenta muy gentil gracias le consulto al relator Pedro Vaca si tiene gracias si presidenta muchas gracias en primer lugar saludar a la comisión a mis colegas de la Secretaría Ejecutiva y muy especialmente a las personas solicitantes de esta audiencia considero que se ha aportado información muy valiosa para tener una aproximación a una situación de gran relevancia pública y que involucra muchos derechos humanos y por lo tanto también el interés de la relatoría de poder trasladar algunas preguntas a la par de lamentar profundamente la ausencia del Estado en esta conversación creo que es muy importante que la comisión también pueda tener reacciones del Estado a planteamientos tan importantes tan severos con cifras tan altas en un periodo prolongado de tiempo en una circunstancia que no estaba claro excepcional pero que empiece a tener visos de permanencia y por lo tanto también es la audiencia quienes ven esta audiencia y el registro de esta audiencia se notará esa ausencia de la versión oficial y esto es algo que lamento también en términos del derecho a la información que tienen todas las personas que consultan el sistema interamericano tengo algunas preguntas y comentarios presidenta el primero tiene que ver con lo que se ha planteado en términos del endurecimiento de las normas penales particularmente aquellas que han sido dirigidas o que tienen relación con la libertad de expresión la relatoría de inicios de este año publicó un comunicado de prensa donde criticaba fuertemente el aumento de penas con conceptos vagos y ambiguos en los cuales es imposible prácticamente distinguir entre la conducta digamos prohibida y sancionable del ejercicio de la libertad de expresión y aquí quisiera preguntarle a las personas solicitantes de esta audiencia en primer lugar si conocen de casos o situaciones en las cuales este endurecimiento de las normas penales dirigidas a la libertad de expresión han sido aplicados y en caso de que tengan conocimiento de esto poder trasladar en esta audiencia o por escrito algunos detalles al respecto pero también y sobre todo si tienen pudieran compartir alguna impresión con respecto al eventual efecto de autocensura que esto pueda tener cuando se habla de expresiones que hablen directa o indirectamente de asuntos que puedan tener que ver por ejemplo con las pandillas queda también una zona gris donde por ejemplo investigaciones académicas sobre el estado de excepción reportajes periodísticos sobre el estado de excepción puedan entrar a ser considerados conductas no permitidas y conductas de la órbita del derecho penal y también plantear que hay una especial protección a los asuntos de interés público y creo que no puede haber la más mínima duda de que un estado de excepción es tal vez uno de los asuntos de mayor interés público en cualquier estado y en este sentido a la relatoria le interesa conocer de parte de las personas solicitantes como en el clima de debate público con respecto al estado de excepción consideran ustedes que todas las personas que tienen información sufren digamos las alegadas violaciones a derechos humanos pueden trasladarlas al debate público y ser tramitadas o en contraste me aclaren consideran que hay miedo a hablar de la situación del estado de excepción en segundo lugar presidenta quisiera hacer referencia y trasladar preguntas con respecto a acceso a la información la relatoria ha recibido principalmente desde el año 2021 denuncias sobre retrocesos de acceso a la información y preguntarles a las personas solicitantes si tienen ejemplos concretos en los cuales puedan ilustrar este alegado retroceso dos asuntos adicionales en términos del monitoreo de la oficina también se nos ha alegado aplicación de delitos de desacato a personas que en redes sociales mencionan a funcionarios públicos o personas expuestas públicamente si tienen alguna impresión sobre este particular incluso si esto guarda relación o no con el estado de excepción una pregunta más de monitoreo y es vemos que en el salvador los medios oficiales los medios públicos la comunicación oficial es un ingrediente muy importante del debate público y me pregunto si por ejemplo familiares de personas detenidas han sido entrevistados por medios públicos si hay un lugar dentro de los medios públicos para la sociedad que está reclamando estas violaciones a los derechos humanos o cuál es la valoración que tendrían las personas solicitantes sobre el rol de los medios públicos y la comunicación oficial en el marco de este estado de excepción y cierro más con una pregunta recientemente también supimos sobre el digamos el cargo de la nueva procuradora de derechos humanos y preguntar si ustedes consideran que libertad de expresión debiera ser uno de los asuntos a profundizar a nivel del diálogo bilateral con el estado y en particular con la procuraduría de derechos humanos agradeciendo de nuevo la participación de quienes asistieron a esta audiencia muchas gracias muchas gracias le devuelvo la palabra entonces a la sociedad civil para que te dé sus respuestas y comentarios muchas gracias comisionados comisionadas yo me voy a referir al tema de el rol de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos y también sobre lo que ha implicado la aplicación del régimen de excepción en un marco de ausencia de política de seguridad ciudadana sobre lo primero quizá recapitular de que algunas de las organizaciones aquí presentes hemos incluso tratado de desarrollar distintos documentos y distintos ejercicios de contraloría social que permitan brindar a la asamblea legislativa insumos para un proceso de elección de procurador o procuradora de derechos humanos que sea un poco más transparente participativa y que cumpla con criterios mínimos constitucionales sobre el perfil de este cargo sin embargo en este último proceso de elección no se tomó en cuenta estos insumos presentados a la asamblea legislativa tampoco hubo participación efectiva de sociedad civil también de acuerdo a la revisión que hicimos de los perfiles presentados no necesariamente se cumplieron con todos los criterios que se exigían por parte del proceso en sí mismo de la normativa que guía este proceso y en el caso de la procuradora de derechos humanos electa efectivamente no cumple con uno de los criterios principales que es el de moralidad notoria y esto se debe a que ella fue sancionada por el tribunal de ética gubernamental por faltas en su gestión como procuradora en la gestión anterior que tuvo previo al ex procurador entonces ese antecedente a juicio de las organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos coloca a la procuradora como la procuradora electa como un perfil que no tendría que haber sido elegido como procuradora actual de derechos humanos y sobre todo en este contexto de graves violaciones a derechos humanos ese es un primer elemento que nos preocupa sobre el rol que puede estar ejerciendo la PDDH también y bueno eso también ha sido una tendencia en las últimas elecciones de cargos de segundo grado de buscar perfiles que sean afines y leales a los intereses del gobierno de la asamblea legislativa o del presidente Neyus Bukele y eso ya de por sí pareciera restar independiente tenemos que ver todavía la forma en que desarrolla la gestión la procuradora electa sin embargo lo que hemos estado observando es que la PDDH se está convirtiendo en una institución precisamente por las personas que la dirigen que termina respaldando o incluso justificando las graves violaciones a derechos humanos evitando valoraciones o evitando incluso condenar denuncias o elementos de violencia graves que las organizaciones estamos denunciando el ex procurador de derechos humanos incluso tenía también un discurso estigmatizante hacia las organizaciones de sociedad civil y restaba importancia al rol de contraloría social que estas organizaciones y personas defensoras realizamos respecto al proceso de evaluación que el presidente ofreció a la procuradora de derechos humanos sobre la aplicación del régimen de excepción primero hasta el momento no tenemos mayor información sobre cómo se va a realizar no se ha convocado a las organizaciones de sociedad civil o de derechos humanos en particular a las que hemos venido documentando casos y denuncias de violaciones a derechos humanos no hemos recibido hasta la fecha una convocatoria de la procuradora para ver cómo podemos participar en ese proceso o para que esta pueda revisar también los registros y la documentación de casos que hemos llevado a cabo con las organizaciones por lo que desconocemos si vamos a tener la posibilidad de participar y por tanto por ejemplo realizar visitas a Bartolinas o a centros penitenciarios para verificar la condición de las personas privadas de libertad si conocemos gracias a las redes sociales que es también la costumbre de rendir cuentas de los funcionarios de esta administración y parece que de la procuradora actual que se reunió con familiares de víctimas del régimen de excepción hay un colectivo organizado movir que está tratando de visibilizar los abusos ocurridos en el marco del régimen de excepción y entendemos que sostuvo una reunión con este colectivo y también ha sostenido una reunión con víctimas de pandillas víctimas de la violencia generada por pandillas esperamos vamos a estar altamente presentes en el ejercicio de contraloría de la gestión de esta procuradora pero también de nuevo quiero recalcar que dudamos de la independencia que pueda ejercer precisamente por la forma en que fue elegida y por la vinculación que se ha tenido en casos de nepotismo y también de posible corrupción de la procuradora actual respecto a la política de seguridad y la aplicación del régimen de excepción efectivamente los discursos del populismo punitivo represivo que han sido frecuentes en El Salvador en torno a las políticas de seguridad han tratado de priorizar ese tipo de estrategias de mano dura el régimen de excepción está teniendo una alta aceptación social aunque de acuerdo a las encuestas de opinión sobre todo las últimas publicadas por la UCA por el Instituto Universitario de Opinión Pública se muestra un leve descenso en la opinión favorable a ese régimen de excepción cuando se conoce sobre todo cuando se conoce de denuncias de detenciones arbitrarias o personas que han sido detenidas o agredidas por parte de la policía eso matiza evidentemente la percepción que tiene la sociedad sobre el régimen y también hay una y eso es interesante pero rara vez se publicita o se manifiesta públicamente por parte de la administración actual y es que hay una valoración diferenciada sobre la aplicación del régimen de excepción que se ha vendido como una política que permite una supuesta efectividad en la detención captura y procesamiento de pandilleros y la suspensión de derechos la población está cada vez más en contra de la restricción o la suspensión de derechos en el marco del régimen de excepción hacia toda la población y por ejemplo el hecho de que no no se conozca qué delito se le está imputando o que se tenga durante mucho tiempo en detención sin una defensa legal o sin mayor información la población está incrementando en los porcentajes en que están rechazando ese tipo de medidas y en ese sentido hay un cierto nivel de crecimiento de conciencia en esa parte sin embargo no quiero dejar de recalcar que el régimen de excepción es una respuesta a el rompimiento del diálogo que el gobierno actual estaba sosteniendo con las tres principales pandillas del país esto está documentado tanto por periodistas como por documentos oficiales que han hecho públicos también medios de comunicación y donde se sostenía ya una investigación en la fiscalía a través del fiscal anterior destituido ilegalmente donde se identificaba diálogos y presuntas negociaciones entre funcionarios del gobierno y las tres principales pandillas a finales de marzo de este año con el rompimiento de ese diálogo y la masacre que ocasionaron las pandillas y principalmente la ms es que el gobierno responde con este régimen de excepción como una forma a nuestro juicio de mostrar mayor capacidad de violencia entre dos actores violentos es decir las pandillas y el estado no creemos que haya sostenibilidad en este proceso no hay una política de seguridad pública el plan control territorial se sigue sigue siendo una política desconocida oculta y reservada por el estado y por tanto desconocemos que va a pasar con estas más de 90 mil personas detenidas a las que no se le puede garantizar derechos de las cuales no conocemos las condiciones actuales de detención y donde además el discurso represivo no está permitiendo la posibilidad de generar otro tipo de programas y políticas de rehabilitación e inserción social muchas gracias gracias bueno voy a referirme a las preguntas relacionadas a datos sobre tortura la investigación de las muertes la situación de las mujeres y muy general al desarrollo de las audiencias y la situación de las organizaciones porque mis colegas van a intervenir más adelante quiero decir que el estado de El Salvador sistemáticamente ha declarado reservada la información sobre personas detenidas durante el régimen de excepción los delitos por los cuales han sido detenidos pero además ha declarado reservada información sobre población penitenciaria datos desagregados sobre hombres mujeres menores de edad etcétera también no hay investigaciones a pesar de los cientos de denuncias que a diario publican medios de comunicación y que recibimos las organizaciones de derechos humanos y que hemos remitido algunas instituciones sobre la situación gravísima que está ocurriendo en los centros penales del país sobre las torturas los datos que nosotros tenemos es a partir de la información que recibimos de personas que estuvieron privadas de libertad y que han salido con medidas sustitutivas el gobierno informa públicamente que al menos ochocientas personas han salido en libertad esto no es cierto han salido con medidas sustitutivas es decir que el proceso penal continúa y esto significa que las personas tienen miedo a dar declaraciones públicas porque las amenazas constantes son de que van a volver a ser detenidos o que se va a detener a sus familiares sin embargo nosotros como Cristosal hemos entrevistado tanto a personas que han quedado en libertad y que fueron víctimas de tortura lo han hecho también otras organizaciones han expresado situaciones gravísimas por ejemplo golpizas generalizadas en un caso en la situación de mujeres particularmente grave a lo que hacía referencia la presidenta de la honorable comisión precisamente mujeres que han sido no solo golpeadas dentro del penal hay una práctica en el caso de los hombres por ejemplo hemos conocido en los el complejo penitenciario de Hilo Vasco donde hay cinco centros de Isalco perdón donde hay cinco centros penales dos de máxima seguridad en su mayoría ahí tienen a las personas detenidas por el régimen al igual que en Mariona al ingreso de al penal las personas son golpeadas por agentes custodios como una bienvenida según ellos al ingresar a los centros penales esto ha provocado enfermedades gravísimas y las muertes de muchas de las personas detenidas en el caso de las mujeres como les decía la situación se volvió extremadamente grave porque el centro penal conocido como cárcel de mujeres tenía una capacidad no mayor a mil personas y esto ampliándola sin embargo la cantidad de mujeres detenidas representa aproximadamente entre el siete y el ocho por ciento esto significaba situaciones gravísimas como mujeres golpeadas no sólo por las agentes custodias cuando se quejaban o se quejan por una situación grave de salud sino también por las mismas compañeras como la corte interamericana ha dicho la situación del hacinamiento y la sobrepoblación genera precisamente condiciones que provocan riñas etcétera pues la situación para las mujeres se volvió extremadamente grave nosotros hacíamos referencia que en el caso de ellas sólo se les permite ir al servicio sanitario al igual que los hombres dos veces al día una vez para orinar y otra para defecar esto y considerando que la alimentación es no reúne las condiciones y muchas veces está en estado de descomposición frecuentemente ocurren enfermedades estomacales que producen condiciones indignas condiciones que agravan la salud y que provocan quejas constantes de las internas esto ha significado golpizas muy grandes y una situación horrorosa ha sido por ejemplo que muchas de las mujeres ante la falta de lugar para hacer sus necesidades fisiológicas deben defecar en una cubeta y hasta que está llena pueden sacarla de las celdas y el castigo para las que se quejan ha sido que ellas deben lavar con poca agua las mujeres no tienen tampoco oportunidad de bañarse de asearse no hay condiciones para un trato diferenciado a partir de sus características propias de atender su menstruación de atender sus condiciones y sus enfermedades particulares por su condición de mujer por otra parte las mujeres son las que llevan la carga del cuidado de hijos e hijas nosotros hemos recibido pero además públicamente se conocen muchos casos de mujeres que tienen que cargar con el cuidado no solo de niños y niñas sino también de adultos mayores a veces de primos hermanos vecinos etcétera esta situación sumada a que son ellas las que buscan ir y buscan a los detenidos que se encuentran a veces en condición de desaparecidos porque las autoridades siguen sin dar información sobre dónde se encuentra una persona detenida las mujeres en su mayoría deben ir a cada centro penal a buscar a sus detenidos esto implica situaciones críticas en cuanto al tema económico y además del cuidado de quienes dejan en la casa sobre la investigación de las muertes queremos decir que el gobierno ha negado sistemáticamente que las muertes se produzcan por responsabilidad propia parece que olvidan o niegan sus responsabilidades internacionales respecto a los deberes que tienen con las personas privadas de libertad están bajo su custodia ha llegado al grado que el director general de centros penales ha responsabilizado a las mismas víctimas de morir porque no se quieren tomar los medicamentos cuando sabemos que no se permite el ingreso de medicamentos especializados y que además son las familias las que deben costearlos y que a veces aunque se les permita no siempre se les distribuye estos medicamentos la investigación sobre las muertes no es algo que sea real este día el fiscal general de la república estuvo en una entrevista televisiva y decía que han investigado y que el 50% de las muertes no se han producido por responsabilidad estatal pero no da detalles de en qué tipo de casos se ha investigado cómo se ha investigado etcétera organizaciones y familiares han interpuesto denuncias no han sido citadas a declarar no se ha tomado investigación seria sobre estos casos por lo tanto dudamos de que estas investigaciones realmente se hayan producido por el contrario creemos que la fiscalía niega cualquier tipo de responsabilidad porque obviamente es una institución cooptada también por el ejecutivo y comúnmente se refiere a que las personas mueren por enfermedades cuando realmente se ha determinado en muchos de los casos documentados por las organizaciones que presentan condiciones de tortura y graves estado de salud provocada precisamente por golpes o torturas producidas al interior de los penales por falta de atención médica y realmente a veces mueren dentro de los penales pero se reporta que murieron cuando iban trasladados hacia el centro penal quiero decir que la fiscalía está incumpliendo su responsabilidad el fiscal general de la república establece responsabilidad de las mismas personas detenidas y no asume la responsabilidad que tiene de investigar a las mismas autoridades penitenciarias y policiales incluso niega cuando hay evidente prueba de que las personas han sido golpeadas por la policía al momento de la detención finalmente quiero decir que las audiencias en este tipo de procesos que son tramitados por juzgados especializados creados específicamente para el régimen de excepción contratados en el periodo del presidente Bukele son jueces sin rostro porque no se conoce cuál es el proceso para el cual fueron cuál fue el proceso con el cual fueron electos tampoco se sabe quiénes son si tienen formación etcétera en estas audiencias la Fiscalía General de la República al principio presentaba a veces más de 700 personas procesadas la Fiscalía sólo lee el requerimiento el nombre de la persona no determina qué elementos qué elementos de prueba tiene para cada persona no individualiza la Procuraduría General uno o dos defensores para 600 personas y los defensores particulares sólo pueden acceder a veces a dos o tres minutos y obviamente la presencia de los imputados es ficticia porque están en pantalla pero no tienen oportunidad de hablar cedo la palabra a mis colegas gracias sí a mí sólo me resta decir que realmente desde la perspectiva de las organizaciones solicitantes creo que podemos sostener que la actual situación de derechos humanos en El Salvador quizás sea la más grave que se ha vivido o se ha experimentado desde el fin del conflicto armado de hace 30 años no es posible que el Estado no esté asumiendo sus compromisos internacionales desde los más mínimos aquellos de carácter inderogable verdad como mencionó la comisionada presidenta como la prohibición absoluta de la tortura o de las investigaciones inmediatas imparciales y negligentes para esclarecer las muertes bajo custodia estatal que pueden estar constituyendo ejecuciones extrajudiciales además y no es menos grave es posiblemente la recurre la concurrencia de estas desapariciones forzadas de corta duración por la forma de cómo se está gestionando la información de las personas detenidas pues muchas veces son horas días o semanas en las que personas detenidas quedan al margen de la protección del Estado dado que ni su defensa técnica ni sus familiares o incluso las organizaciones de derechos humanos que estamos interesados en estas en esta temática no no conocemos su localización o su paradero y pese que esta situación ha sido denunciada desde el inicio del régimen de excepción todavía no se va perfeccionando y muestra de ello vuelvo a reiterar son aquellas muertes dentro de centros penitenciarios que las familias se dan cuenta hasta uno o dos meses después cuando la persona fallecida ya está en fosas comunes realmente sobre otro tema y con respecto a la pregunta que realizaba el relator Baca sin duda alguna la libertad de expresión es otro de los derechos que si bien no está activamente restringido por el régimen de excepción las reformas penales implementadas en el marco de estas políticas están teniendo sus efectos y lo están limitando es porque el miedo se ha instalado y la autocensura ciudadana sobre las denuncias la exposición de ideas o cualquier tipo de disidencia se tiene un temor fundado que existe una persecución estigmatización y criminalización por estas acciones a la fecha una de las preocupaciones que tenemos algunas de las organizaciones de derechos humanos es que personas defensoras y personas periodistas hay una recurrente narrativa oficial de acoso o desacrédito de la labor de contraloría social que estamos realizando y no solamente porque contribuye a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población sino porque incrementa también la vulnerabilidad de estas personas y riesgos de afectación para sus derechos a la vida y a la integridad y también trae ese efecto lesivo como se ha mencionado es que invita a la autocensura de las personas sobre las organizaciones pues como es lógico el nivel de riesgo va aumentando y no es fortuito que muchos de los cambios que se están realizando en la normativa no solamente penales incluso las mismas por ejemplo de las intervenciones de las comunicaciones aumenta el riesgo de realizar este tipo de labor sobre las casas de criminalización por situaciones de libertad de expresión llama la atención que han sido detenidas algunas personas usuarias de Twitter donde su detención y proceso penal se ha valido del marco normativo del estado de excepción para la restricción de sus garantías judiciales cuando en principio no está vinculado o no está justificado la materia al parecer lo que está sucediendo es que primero se está deteniendo personas por resultado de alguna expresión o denuncia en estas redes sociales se les expone públicamente al escarnio o al escrutinio social mientras paralelamente se está investigando y analizando sus cuentas de redes sociales para adjudicar algunos delitos es decir aparentemente se está poniendo el poder punitivo del estado para callar o censurar cualquier tipo de decidencia de ahí que no sea fortuito para nosotros que esta persecución a personas defensoras incluso periodistas esté dejando de saldo al menos durante este 2022 al menos a 10 personas periodistas salvadoreñas en condición de exilio de estas 7 son hombres y 3 son mujeres esto nos lleva a reiterar verdad nuestra postura que si es necesario que dentro de la nueva gestión de derechos humanos perdón en la nueva gestión de la Procuraduría de Derechos Humanos se asuma seriamente el tema de la libertad de expresión y también el ejercicio de la labor de defensa porque cada día más este cierre de espacios cívicos que se está experimentando en el país aumenta el riesgo y las vulneraciones de quienes desarrollan la labor de defensa y periodística en El Salvador gracias gracias yo quisiera precisar un par de situaciones uno consultaban cuál es el tipo penal por el que se está procesando a más de 54 mil detenidos en este momento es por el delito de asociaciones ilícitas este delito lamentablemente ha tenido varias pero varias reformas dentro del régimen de excepción en el que inclusive se puede procesar a periodistas porque divulguen los grafitis o los los tatuajes que los detenidos presentan al momento de ser presentado a la prensa hay una contradicción en esto ya que el estado y gobierno de salvador presentan los medios de comunicación a los detenidos semi desnudos exponiendo sus tatuajes sin embargo hay una disposición que dice que quien divulgue este tipo de tatuajes puede ser procesado aquí se genera lamentablemente una autocensura de los medios de comunicación ya que temen que sus periodistas puedan ser procesados la otra situación y muy brevemente me referiré a ella en este momento ya se han cumplido más de seis meses desde el régimen instaurado el régimen de excepción la Fiscalía General de la República ha pedido en muchos de sus casos prórroga por otros seis meses más para la investigación y procesamiento de estas personas nosotros estamos frente a una disposición e indefinidamente se pueden ir pidiendo prórrogas a este a este periodo de instrucción por lo que las personas continuarán indefinidamente e ilegalmente detenidos sin que se conozca su condena entonces hay una perpetuidad en la en la detención de estas personas ya que la ley le faculta a la Fiscalía General de la República para que solicite prórroga tras prórroga de esta detención provisional dentro del proceso gracias yo me voy a referir a la pregunta hecha por la secretaria ejecutiva junta la doctora María Claudia Pulido en relación a las comparaciones que pueden existir de la situación actual en el Salvador en la región lamentablemente de Amnistía Internacional no conocemos una situación igual a la que está aconteciendo en el Salvador y básicamente por tres elementos primero no conocemos un estado en la región que ha implementado un régimen de excepción de más de seis meses en la región haciéndolo digamos una forma permanente ya en la práctica segundo no conocemos una situación donde la masividad de las detenciones arbitrales se esté dando como en El Salvador si bien hemos documentado muchos otros casos de detenciones masivas sobre todo en el contexto de protestas particularmente en Venezuela y en Nicaragua no conocemos la masividad que se está dando en este momento y lo tercero y tiene que ver un poco con la masividad de las detenciones que ha llevado precisamente no solo a El Salvador a ser la tasa más alta de personas detenidas en el mundo sino a la grave violación de varios derechos fundamentales como las normas del debido proceso o inclusive la prohibición general de tortura hasta aquí mi intervención gracias muchísimas muchísimas gracias a la sociedad civil llegamos Sonia me parece que usted quería intervenir no todavía tenían un minuto sí quizás solamente cerrar diciendo y reiterando que al menos para las organizaciones solicitantes es importante que el estado salvadoreño nuevamente verdad asuma su compromiso de darle respuesta a estas 80 familias sobre la muerte de su familiar de su familiar bajo custodia del estado gracias comisionada presidenta muchas gracias me escuchan bien porque usted tiene un problema sí perfecto bueno vamos llegando al final de esta audiencia quiero iniciar con un agradecimiento y un saludo muy respetuoso desde la comisión interamericana a cada uno a cada una de ustedes como siempre digo no solo por su presencia hoy sino por el trabajo cotidiano que realizan ustedes de esta audiencia han traído las voces de muchas organizaciones de muchas personas de muchas familias que están perdiendo la esperanza y es nuestro trabajo nuestro rol como comisión interamericana expresar nuevamente nuestro compromiso con esa esperanza vamos a continuar y recogemos los pedidos de la sociedad civil en cuanto al monitoreo que va a continuar y que ustedes ven a diario sea por nuestros comunicados de prensa sea por los informes que tenemos tenemos varios informes unos que van a seguir próximamente sobre el tema de crimen organizable situación de niños y niñas en centroamérica y también de las mujeres vamos a seguir con este trabajo y digo públicamente como ya lo hemos dicho en diferentes espacios la comisión interamericana está preparada lista para poder visitar el salvador en el momento que el estado nos lo autoriza hemos hecho ya esta solicitud a nivel interno y la hago nuevamente públicamente someterse al escrutín internacional es simplemente poder garantizar los derechos humanos de las personas y sobre todo parar tanto dolor tanta injusticia que se está dando más allá de la ausencia en la audiencia de hoy no me quiero quedar en eso quiero sostener nuevamente reflexionar y ofrecer esta posibilidad que tiene la comisión interamericana de visitar el salvador de trabajar en la acción pero también en la prevención de analizar desde allá qué es lo que está sucediendo con la situación general de violencia con la situación diferenciada como diría monseñor Romero de nada sirven las reformas si van teñidas de tanta sangre y yo añadiría que no sirven si van teñidas de tanto dolor y tanta desesperanza en ese camino la comisión interamericana reiterando su saludo les agradece su presencia y quedamos a disposición como siempre para seguir trabajando en lo que es nuestro rol y a todas las personas de El Salvador que están escuchándonos en este momento nuestro saludo nuestro respeto nuestro compromiso no están solos no están solos cuentan con nosotros muchísimas gracias que tengan buen día declaro cerrada la vida gracias 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 gracias